Desde la Paz, Bolivia, Editorial y Producciones Flores Grav, al servicio del Pueblo de Dios, presentamos grabaciones en audio, ediciones en video, Trabajos en impresiones gráficas, Producciones Flores Grav, anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ...¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Sean, ¿ szyb y así! ¡Du este ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bolivia 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 Y un extra mimpi, macacacuy managapi Tati tur wawana kahma, hubar atas kakinyan Tati tur wawana kahma, diosar manis kakinyan Tapi nismayantuk tatak, tapi hilang akasabi Masumasa pahigreska, askilurabih nakampi Tapi nismayantuk tatak, tapi hilang akasabi Masumasa pahigreska, askilurabih nakampi Kulana khayyukutahmal, macacuy managutahyita Yubajal binah yagbushna, jibajal hayupamdi Kulana khayyukutahmal, macacuy managutahyita Yubajal binah yagbushna, jibajal hayupamdi Yubajal binah yagbushna datay, jibajal hayupamdi Aleluya Yubajal binah yagbushna Yubajal binah yagbushna Jibajal binah yagbushna Kulana khayyukhu Kulana khayyukhu Kulana khayyukhu ¡Sumero!